...sabes Dani, te invito y gracias Gaby Agugliaro que nos trajiste este contacto con Juan Marino, que como sabemos junto a toda la unidad piquetera están realizando un trabajo que hay que hacerlo ver porque yo les digo, entre medio de todos esos canales que te están envenenando la cabeza y Juan Marino está haciendo un trabajo hermoso ¡Hola Juan! ¡Buen día! Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos con todo el partido piquetero y los trabajadores? Bueno, estamos preocupados y ocupados, ¿no? porque la situación está muy complicada en los barrios populares ayer hicimos una jornada nacional de ollas populares con entrega de viandas como partido piquetero y unidad piquetera participamos en esa jornada junto a muchas organizaciones como la FETRAE, la CTA, la CNST Nuevo Encuentro, la Cámpora, los compañeros también de la FNT bueno, varias organizaciones, unidos y organizados que estuvimos entregando viandas porque la situación es muy difícil, ¿no? y muchas vecinas y muchos vecinos que se quedaron sin laburo, sin la changa se acercaron ayer a pedirnos un plato de comida y durante las últimas semanas aumentó muchísimo la demanda de alimentos los pedidos de alimentos en los distintos comedores y merenderos de nuestra organización que es unidad piquetera y de todas las organizaciones en general por eso ayer también lanzamos una campaña de donaciones pidiendo donaciones para cada comedor y para cada merendero para que a nadie le falte el plato de comida en esta crisis, ¿no? claro, y Juan, ¿cómo se puede? porque a uno le nace esa cosa profundamente de no quiero estar en casa hecho un inútil ya está, ya cumplí el ciclo de amasar pan para mí ya estoy engordé ahora necesito hacer algo por darme cuenta de que los demás nos necesitan y que todos somos todos juntos ¿qué es lo que podemos hacer? ¿en qué barrios están trabajando? ¿cómo se acerca el alimento? ¿cómo se implementa esto? bueno, por un lado nos pueden escribir a la página de Facebook Unidad Piquetera o nos pueden mandar WhatsApp a toda una serie de teléfonos que publicamos en esa página puedo dar ahora un teléfono para que se comuniquen dale, dámelo que así lo repetimos ¿cómo es? dale, 114-159-0976 perfecto y ahí cuando llaman piden por ustedes por unidad piquetera y que quieren colaborar perfecto claro, y a partir de ahí hay compañeras y compañeros voluntarios que pueden movilizarse para buscar alimentos y llevarlos a los comedores y a los merenderos sabes que según el decreto que estableció la cuarentena las personas que asistimos a comedores y merenderos estamos dentro de las excepciones que podemos circular para garantizar algo que es tan importante como es el derecho a comer así que hay mucha gente a disposición para dar una mano y para poder garantizar que la ayuda les llegue a quienes más la necesitan te hago una pregunta al margen de ahora seguir con esto que es lo importante ¿cómo estás sintiendo a la gente? ¿qué sensación te dice la piel, Juan? ¿la gente está mejor? ¿está más solidaria? ¿cómo sentís vos a la gente ahora con el mundo piquetero que según las épocas tristemente a veces están maltratado como si dijéramos piquetero sinónimo de algo, no sé de una amenaza, por así decirlo bueno, mira, hay muchas emociones y muchos sentimientos porque por un lado sí crece la solidaridad como vos decías y crece la solidaridad porque también crecen mucho las dificultades y los problemas te voy a dar algunos ejemplos por ejemplo el otro día una compañera de nuestra organización delegada del barrio Mariló de Moreno nos decía que se están acercando todos los días nuevas familias que antes no participaban del comedor o del merendero porque tenían su changa porque de alguna u otra forma se la rebuscaban pero ahora directamente se acercan diciéndonos que no tienen para comer básicamente en muchos casos se anotaron al ingreso familiar de emergencia lo van a cobrar a mediados de abril lo cual es un gran alivio el ingreso familiar de emergencia llevó mucho alivio a los barrios pero mientras tanto hay gente que no tiene para comer y ahí es donde entra la solidaridad y por ejemplo compañeras y compañeras del barrio se organizaron hicieron una vaquita compraron algo de alimentos y le acercaron esos alimentos a esas familias el otro día también me escribió a mí una compañera de La Plata que me dijo mira Juan ya no sé a quién recurrir porque somos dos familias en cuarentena en una misma casa todos estamos sin trabajo nos quedamos sin laburo por un motivo u otro y no tenemos comida ya para el día de mañana bueno nos organizamos logramos que haya compañeros que les acerquen alguna caja de alimentos para que puedan aguantar hasta cobrar el ingreso familiar de emergencia y así está sucediendo en un montón de barrios así que la situación está muy difícil y por eso es muy importante enfrentarla con solidaridad y en unidad claro claro yo veo que la gente a veces en el yo vivo en Caballito Juan y ahí hay mucho la verdad que ayer no hubo cacerolazo pero yo pienso si esas cacerolas las usan para cocinar algo rico o dar algo sería mucho más productivo que estar odiando ahí en el balcón pero me gustaría que nos hablaras de los barrios a los que de los que estás hablando para que la gente esté atenta ¿qué abarcás vos dentro del partido piquetero en este momento? ¿qué es lo que se está? ¿qué zona? ¿qué lugares? bueno muchos lugares muchos lugares en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo estamos en la villa 1114 en la villa 2124 en Villa Soldati en Lugano Pompeya Mataderos en la villa 31 en la provincia de Buenos Aires estamos en Merlo en el barrio Libertad en Urlingham en Montegrande en Lomas perfecto en La Matanza en Moreno también en la provincia de Córdoba varios barrios de la provincia de Córdoba barrio Alberdi y otros barrios bueno Quilmes Marcos Paz Zárate La Plata Mar del Plata están todos los barrios y los municipios donde estamos militando publicados como te decía en la página de Unidad Piquetera y ahí pueden ingresar simplemente poniendo Unidad Piquetera o poniendo Juan Marino viste que uno googlea y va buscando por distintos lugares Juan Marino Unidad Piquetera comedores entren ahí con todo el corazón yo también lo voy a hacer y todo sirve por ejemplo ¿qué tipo de alimentos? como siempre se dice no perecederos pueden ser lo que venga lo que uno pueda el tuquito arroz cosas para cocinar no perecederas ¿no es cierto? Exacto todo suma lo no perecedero es lo que más se puede conservar y lo que más dura también las verduras hay varias verduras que duran más tiempo como la papa la batata huevos 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 que son proteína y hay gente que tiene viste un montón ahí o tiene una pyme o algo no sé o cría y puede dar una buena mano porque los huevitos son muy buenos para esta época también son proteína y son vitamina y aparte con lo que deciden los huevos por ejemplo hay compañeras que me decían que hay varios comercios de cercanía almacenes que no tienen huevos por ejemplo claro se desabastecen incluso varios barrios que durante la última semana estuvieron cerrando los almacenes de barrio por ejemplo en la Villa 1114 en la Manzana 1 cerraron solamente en esa manzana 8 almacenes o en la cuadra donde tenemos el comedor en el barrio Mariló en la calle Virgen de Luján cerraron 3 almacenes y no hay ninguna carnicería en el barrio y tienen que salir del barrio para ir a un supermercado mayorista es muy difícil la situación entonces por eso la donación es muy importante es muy importante la donación imagínense que a uno estando en un barrio donde hay muchos negocios a uno así le cuesta encontrar yo por ejemplo no puedo conseguir en todo caballito perdona que te diga ya en cualquier momento me voy del barrio pero lentejas que es muy importante la lenteja es buenísima nos llenamos de harina viste de harina pero la lenteja tiene un montón de condiciones buenas y no se consigue tendría que haber lentejas en este momento por todos lados que son económicas y excelentes para la salud así que vamos a tratar de que nuestros amigos si pueden conseguir todo ese tipo de alimentos cosas ricas también para escribiendo unidad piquetera es así así es unidad piquetera todo suma que no se desalienten porque digan yo estoy corto de plata y puedo llevar dos polentas no importa todo 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 ¿no es cierto? todo suma porque hay mucha gente que no tiene nada exactamente entonces cada ayuda es importante y esto es parte de una lucha que todo el país está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también está haciendo un esfuerzo muy grande incrementó las partidas para alimentos esta semana vamos a estar recibiendo también de parte del Ministerio alimentos agua potable kits de limpieza lavandina que eso también sirve para los comedores y los merenderos porque se necesita ¿no? lavandina trapos guantes todos los insumos para garantizar la higiene y la limpieza de los comedores y los merenderos también son bienvenidos y el Ministerio lo va a estar lo va a estar enviando esta semana para nuestros comedores y merenderos ahora se necesita un esfuerzo colectivo de toda la Argentina porque esto es un esto es una lucha que tenemos que desarrollar entre todas todos y todos y necesitamos una Argentina unida y solidaria claro con Daniel Arroyo vi que te juntaste que bien que bueno que bueno que estén juntos que es tan lindo cuando ver que viste que se interactúa como se dice se trabaja juntos se articula eso es me gusta tanto sí sí que bien dentro de toda esta tristeza hay pequeñas cosas que te dan luz viste Juan Marino y ojalá venga después de esto no sé algo que no que nos agrande el corazón a todos ¿no? y sobre todo con ustedes que trabajan tanto desde hace tanto tiempo y siempre están como desde la mirada de los medios como viste un poco ahí amenazantes un día me gustaría hablar con vos extenso sobre el origen cómo se arma esta unidad piquetera qué significa quiénes la forman para para combatir la ignorancia general sobre el tema ¿no? bueno que damos el compromiso un día lo charlamos bueno pero entre tanto todo sirve para que Juan Marino y su gente junten alimentos artículos de limpieza para llevar a todos los barrios que les digo la verdad desesperante el hambre que hay la miseria que hay los niños todo es tremendo gracias Juan Marino un abrazo fuerte y unidad piquetera para adelante besos muchas gracias a ustedes les mando un abrazo grande un beso Juan Juan Marino 8.55 gracias Negra Sosa gracias Fito gracias Gaby Aguliaro yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó al río gracias